El secretario de gobierno del municipio de Villa del Rosario, Vladimir Lindarte, nos habla de la situación de las carpas azules que están frente al hospital Jorge Cristo de Ayun y que obstaculizan precisamente una vía central como es la calle Quinta. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Sí, como lo hemos venido manifestando antes del 30 y después del 30 del mes pasado, en donde el presidente de la república anunció el levantamiento de la emergencia sanitaria en todo el país, en donde precisamente hoy volví y oficié al señor gerente del hospital Duval Martínez para que por favor articulemos esfuerzo y nos reunamos para darle el desmonte de las respectivas vallas que se encuentran ubicadas en el espacio público al frente del hospital. Ya lo acaba de ratificar usted, lo acaba de ratificar el doctor Martínez, el secretario departamental de salud. Y en realidad, pues, con el favor de Dios, Gustavo, el día de mañana, pues el señor Duval Martínez, señor gerente, no me ha respondido el celular en estos días que le he marcado. Pues entonces yo mañana procederé a hacer el respectivo desmonte de las carpas. Doctor, sabemos que la comunidad se está quejando, precisamente aquí los comerciantes del centro, por esta misma situación, porque incluso las mismas ambulancias no pueden llegar, tienen que dar una vuelta grande para poder llegar al hospital y de pronto una emergencia, una persona que de pronto venga con una situación difícil de salud, ¿no? Claro, Gustavo, son varios factores, el tema de la movilidad, el tema de los comerciantes, que también, pues, han sido afectados por la colocación de estas carpas en el sector. Pues, obviamente, se hizo en el tiempo de pandemia, pero ya en estos momentos, ya, gracias a Dios, los casos han ido disminuyendo y, bueno, ya el señor presidente de la República lo anunció, lo anunció el señor secretario del IDS. A nivel de espacio público, ¿cómo estamos, doctor? Todavía vemos algunas personas que tienen también la intención de invadir el espacio público, incluso los mismos vehículos. Sí, claro, Gustavo, eso es algo que hemos venido luchando desde que, pues, yo asumí la secretaría, en donde, pues, tampoco el hecho es uno llegar a atropellar a la gente, pero en sí quiero, pues, dejarles este mensaje de que, por favor, pues, cumplan con la normatividad, con lo que hemos establecido. Ya iniciamos un proceso de reuniones cotidianas con ella para activar la política pública, para así poder empezar a mitigar este tema de la invasión del espacio público y buscar soluciones para que ellos puedan, pues, ejercer su derecho al trabajo sin ningún inconveniente.